¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas. Tertulión del miércoles. Otra mala noticia para los jugadores del Gandía. Otra promesa que no se va a cumplir o por lo menos tiene visos de no cumplirse. El ayuntamiento en una reunión de su concejal de deportes Jesús Naveiro les había dicho que iban a hacer lo posible porque en marzo o en abril se emprendieran las obras de cambio del césped del estadio Guillermo Lago. ¿Os acordáis de esto? Esto ocurrió justo después de la lesión de Berto. Hasta el alcalde le escribió a Berto para interesarse por lo que había ocurrido. Aquellas declaraciones de Berto en las que decía poco más o menos que el campo era una porquería. Esta semana Compain también ha vuelto a decir y ha vuelto a bromear con lo del terreno de juego. Un poco haciendo la bromita de que los de mantenimiento harían bien pegándole fuego porque es una auténtica ruina. Y por eso mismo el campo está siendo también recurso, no excusa, pero recurso para justificar o para entender cómo es posible el cambio de juego del equipo en casa o fuera. Pues bien, desde el ayuntamiento se están produciendo declaraciones públicas en las que se habla de que hasta el verano no va a haber cambio de césped. Y no sé por qué yo me lo esperaba. El ayuntamiento de Gandía suele trabajar bastante en caliente, suele reaccionar con declaraciones pomposas que luego no cumple. Y en materia de deporte, y excluyo al concejal del ramo porque esto depende más de asuntos relativos a los presupuestos, son especialistas en aplacar las críticas con grandes anuncios. ¿Os acordáis del pabellón arena? Aquel gran anuncio, a que ya no lo habéis vuelto a escuchar. ¿Os acordáis de la gran inversión de 1.800.000 para el pabellón? Yo no la veo por ninguna parte. No sé si sigue en pie. ¿Y os acordáis de ese anuncio de que en breve iban a cambiar un césped que ya la anterior concejala de deportes había anunciado que cambiaría el verano anterior? Pues seguimos esperando. Será en verano. Tal vez, tal vez, quien hace esas declaraciones y quien maneja el dinero prefiere que el césped del Olaue lo estrene el Safor como gran equipo de la ciudad, como equipo líder en la ciudad, aunque está a tres categorías, tres cursos por abajo del Gandía. Comenzamos. Que te aproveche el 3x1 de Bradbury. Ahora a menú mediodía de lunes a viernes, excepto vísperas y festivos. Pagas el principal de carta y te invitamos a bebida, postre o café. Bradbury. Come a la carta a precio de menú. 100% vaca gallega. Bradbury. También para recoger y a domicilio. 961034244. Mezquita del Raval 18, Gandía. Que te aproveche el 3x1. Que por cierto, igual que digo una cosa, digo la otra. Al concejal de deportes del Ayuntamiento de Gandía, que es Jesús Naveiro, a día de hoy no le podemos achacar ninguno de los males que asolan al deporte de la ciudad. Porque las instalaciones están como están, por años de desidia. Así que poco o nada tiene que ver Naveiro con este asunto y sí con las horas que me consta que le está echando para intentar solventar todos los problemas. Una buena noticia y es que ya ha comenzado la empresa adjudicataria en el mantenimiento del polideportivo. Eso seguramente libere muchos de los problemas de las últimas semanas, como la restauración o el servicio de cafetería y restauración del polideportivo, que aunque pueda parecer una cuestión menor, no lo es. Porque es un servicio que atiende directamente a los usuarios del polideportivo. Y me dicen desde el Gandía que el trato con Naveiro está siendo exquisito y que Naveiro, otros concejales no. Pero Naveiro sí que les muestra predisposición para ayudarles. Cuando digo otros concejales no, siguen las mismas. Desde dentro del gobierno hay un concejal que está como loco porque el Gandía se descalabre y el Safor se erija en el club de la ciudad. Porque ahí está mandando el antiguo asesor de Ciro Palmer con quien se lleva super guay. Y esto lo digo y no tengo ningún problema en decirlo. Guille Pucholo, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Se está retrasando mucho lo del millón ochocientos? Lo del pabellón. Para el pabellón. No, lo del pabellón lo han retrasado, por lo que yo sé, lo han retrasado por tema de no interrumpir la pidió, creo que Mónica o el club en este caso, que no se suspendiera la competición. Y que si tienen que hacer algún arreglo, que lo hagan al final. Pero también hay algún tipo de competición de voleibol, creí entender cuando me lo explicaron. Y esperarán a que acabe y creo que empiecen en agosto. Pero vamos a ver, alma de Dios, pues claro que hay competiciones en el pabellón. Por eso yo digo que cuando se anuncia una cosa a bombo y platillo, pues además de para aplacar las críticas tienes que decir, bueno, vamos a invertir, pero no será ahora, será más para adelante. Pero la primera ya la tienes encima de la mesa. El titular ya lo tienes. Gandía va a acometer una remodelación en el pabellón en breve y el breve va a ser en verano. Está concedido el dinero. Cuanto más cerca de las próximas elecciones mejor. Se ha tenido que prorrogar por la petición del club para posponerlo. ¿Cómo manda el baloncesto en esta ciudad? Bueno, pues supongo que si tenemos un equipo como este año, que no lo hemos visto, creo que en esta categoría nunca, excepto el primer año de Guantano, que teníamos a Rubén Burgos. Hombre, no digas eso, Guillermo. Bueno, pero tampoco hemos tenido una categoría como la de este año, la Eva. Ya, 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 bueno, eso siempre. La más descafeinada de... Pero me refiero un equipo con respecto a los otros de poderoso. Sí, sí. Ahora, bueno, te explico más cosas. Sí, claro. El partido que viene... El último partido. ¿Paseo en la décima victoria consecutiva después del parón por el calendario? Creo que hemos hecho un buen partido. Hemos sido muy serios desde el principio. Hemos estado muy sólidos. Es lo que un poco lo que queríamos mejorar de cara al final de temporada y hay que estar muy contento con la actitud de los chicos. Ahora nada, ya centrarnos en la parte más importante de la temporada. El próximo fin de semana visitar a Elche, un rival que aquí nos hizo las cosas muy difíciles y que tendríamos que hacer las cosas muy, muy bien para llevarnos la victoria y seguir en la pelea por ese primer puesto. ¿Preocupa el entorno, el tema de los partidos que vienen ahora por fallas, tal, 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 cómo ubicarse, cómo no? ¿Dónde juegan este fin de semana? Juegan en Elche. Está por aquí Joan, que no le he dicho buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Joan. Juegan domingo a las 7 menos cuarto de la tarde en Elche, la última salida complicada que tenemos. ¿Sí? Sí, 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 seguro. Luego ya vienen aquí... Como que van terceros. Como que van terceros y es el equipo que más me ha defraudado junto con el venidor porque yo los hacía segundo, tercero, es que con el Archena estar en el grupo de cabeza y se les ha colado el infante pues al Elche por un pelo, pero la cuestión es que Elche tiene un plantillón, pero en los partidos importantes no ha dado demasiada sorpresa. ¿Y por qué decías que ahora viene lo bueno? Porque, claro, tenemos Elche, que es el equipo que... A ver, es un equipo que están haciendo mala temporada, pero tú sabes cómo son estas cosas. Tiene mucho extranjero que a lo mejor el partido que se va a seguir en redes en todos los... es contra el líder. A lo mejor quieren renovar contrato a mejor. O buscar uno mejor. Correcto. Entonces es el partido donde dan la cara. Entonces siempre te pueden complicar con una dificultad añadida que nosotros en el momento que pinchemos nos condena igual que el año pasado porque este año, hay que explicarlo un poco, no es como el año pasado. Este año no jugamos contra el equipo líder del otro grupo que en este caso es Giria que ya ha quedado campeón a día de hoy. Ya quedó el domingo con la victoria del domingo. Ya se ha clasificado primero. Tiene solo una derrota. Además es la primera del campeonato. Y si continúan sin perder y tú pierdes, ya te clasificas como segundo. Porque este año no va a haber desempate igual que hubo el año pasado. Entonces, mucha precaución en los tres partidos estos de los que estamos hablando. El cuarto no creo que nos dé demasiados problemas. Pero claro, Elche, Benidorm y Archena, en cuanto pierdas, esto va por clasificación pura y dura. Ellos llevan una derrota, tú llevas una derrota. Si vuelves a perder, te mete como segundo. Y ya visteis el año pasado. Eso te iba a decir. Los problemas que nos metimos metiéndonos segundos. Cambió todo. Correcto. Y este año habrá que dilucidar también por básquet haber hecho. O sea, que hay que medir y hilar muy fino. Sí, señor. Por cierto, una de las cosas que hace bien el Unisperbásquet en los últimos años es mantener a los grandes jugadores en la plantilla. Eso le da, primero, una continuidad a lo deportivo. Y segundo, una importancia del jugador, un arraigo y una trascendencia que va más allá con el público. Porque no es lo mismo estar cambiando de plantilla todo el año que tener una... Luego también está aquello de que se cansa uno de ver siempre las mismas caras. Pero no es el caso. John Hernández, de 200 partidos, habló al acabar el partido a los medios del club. Bueno, contentos por esta victoria. Creo que ha sido un partido que hemos sabido controlar desde el primer momento. Y bueno, individualmente, feliz también por cumplir los 200 partidos en Liga EVA y que sea aquí en Gandía. Así que nada, contento y con fuerza para seguir y para continuar en el tramo más importante de la Liga. Vamos. Una leyenda ya, ¿no? De un jugador importante en la historia del club. Ha decrecido un poco su rendimiento, creo yo, estos dos últimos años del que tenía hace tres. Pero bueno, sigue siendo una pieza, desde luego, que importantísima en el esquema de mesa. Muy bien. ¿Algo más de baloncesto? ¿Cómo quedó el junior? El junior, jugamos dos partidos. Uno lo ganamos y el segundo lo perdimos. ¿Cuál perdimos? ¿El importante? No, los dos eran igual de importantes. Seguimos siendo líderes. ¿Y cómo es eso? ¿Quedó un buen partido? Pues porque... Tendrías que hacer otro episodio casi... Para hablarte. Pero básicamente, mucho cansancio. Están en época de exámenes ahora los chavales y son muy responsables, cosa que también nos gusta. Y jugar un partido viernes y el otro domingo... Esa penalizado. Nos ha pesado justamente porque el partido del domingo era un equipo, posiblemente el más físico o uno de los más físicos de la temporada. Pero bueno, era... O sea, estaba en lo normal. ¿Seguimos líderes? Seguimos líderes. Muy bien. Gracias, Puchol. De nada. Este arranque de baloncesto tiene ahora una segunda parte, pero de fútbol. Seguimos. Bienvenidos a Miferauto Gandía. Hoy venimos a presentaros el Seat Ateca EFR. Un coche que lo compras hoy y te lo puedes llevar mañana, ya que tenemos un gran stock en todos los colores que puedas desear. Es un coche muy completo, iluminación full LED, todos los sistemas de seguridad actuales que hay en el mercado. Tenemos una gran tapicería con asientos automáticos y con memoria. Un acabado que no dejará de sorprenderte con mucha agresividad. Un coche muy completo y con 150 caballos de potencia. Puedes elegir tanto manual como automático. Este nuevo Seat Ateca os va a ayudar tanto a la hora de la conducción como de aparcamientos. Su fácil entrada y salida de arranque sin llave. Veréis que viene equipado con navegación. Su nuevo control de cruce adaptativo. Como os comento, venid a verlo aquí en Gandía, en Miferauto. Y veréis toda la gama que tenemos para comprarlo hoy y llevaroslo mañana. Os esperamos. Enseguida repasamos cosas del fútbol de regional porque tenemos muchas cosas que hablar. De la Liga Sur tenemos que repasar los goles. Joan, tenemos que repasar ese partido portuario-Juchent, importante. Victoria del Juchent, que se llevó los tres puntos del Forjopis. Volvió a ganar el Beniopa. Un fin de semana en el que hubo presentación y también vamos a ver imágenes de la presentación del Beniopa. Pero antes, el Gandía que ha entrenado esta mañana. Única duda, esta semana muy cortita. Acordaros, juegan el viernes. Vamos a hacer programa especial. El programa, el tertulión del viernes, es desde Castellón. ¿Qué me dices del Castellón? Bueno, posiblemente sea el rival más en racha de tercera últimamente. Desde el mes de enero no ha perdido ni un partido, que fue sorprendentemente en silla, en el Vicente Morera. Y viene de ganar, un resultado sorprendente este sábado pasado, 1-5 en el campo del Soneja. Y en su campo lleva dos partidos en racha, 2-2 contra el Villarreal. Pero es que la anterior quedó 5-2 contra el Acero. Podemos ver que es un equipo muy goleador. La estadística nos dice que va a ser un partido de muchos goles. Y esperemos que eso, Sergio, tome nota. Esperemos que tome nota. Me dicen que el entrenamiento de hoy ha sido perfecto, que el ambiente no tiene ya nada que ver con el de la semana pasada, donde había reuniones con Afe, donde se esperaba a Libro que diera explicaciones, donde hubo el rumrum del pago de media mensualidad y todo esto. Y que los jugadores y el técnico han hablado del plan de entrenamiento, de lo que van a hacer durante el mes de marzo. Y de momento ahí hay un criterio único, que es el criterio de ir todos a una por su bien, para rendir bien y sacar los resultados adelante y si puede ser, pelear por el objetivo. Esto es una buena noticia. Es una buena noticia. Pero vamos a ver cómo me plantea Sergio el partido del viernes. Vamos a jugar contra un equipo que... Es que fíjate, vamos a jugar entre miércoles y viernes, tres partidos. Correcto. Es una semana corta y además con tres jornadas en apenas, dímelo tú, diez días. Las fiestas, ¿no? Ha sido todo, ¿no? Las fiestas de la Magdalena van a repercutir que el partido se ha adelantado a viernes y supongo que la Biblia en Bolagüe también van a hacer algo, ¿no? De decir, el partido contra el Soneja en casa... El viernes. El viernes. Es eso. Vamos a jugar muchos partidos, tres partidos, como dices. Yo te añadiría cuatro partidos congestionados en muy poquito tiempo. Y ahí, cuatro partidos. El del miércoles de Roda, el que hemos jugado recientemente en casa. Contra este... Contra el Acero, el que vamos a jugar ahora. El viernes. En viernes y luego al jueves. O sea, no te vas de viernes a viernes, te vas de viernes a jueves. Entonces, los tiempos son muy reducidos, que en parte le viene un poquito bien, yo creo que algún día, por el entorno en el que se ha movido en los últimos tiempos, pero desde luego, que vienen dos o tres semanas muy atípicas. Efectivamente, ¿no? Todos... Estoy diciendo porque las fiestas, ¿no? La Magdalena el viernes y las fallas han tenido que buscar un calendario para que la mayoría de gentes... Pero coincidiera con la crema. El viernes era... Bueno, la crema coincidiera con la planta. Sí. Debe entender que coincidiera con la planta y... Sí, pero es mejor coincidir con la planta que coincidir con el día de los premios, con el día de los disfraces... El bautizo y... Bueno, el día de los premios y el bautizo. Y también la ofrenda, la ofrenda. Sí, pero entre medias ese día tonto, que es el día de los disfraces, que parece que no va a salir nadie, y sale, con perdón, hasta el abad. Sí. Y luego está el día de la crema, que cae martes y ahí no van a hacer nada, pero complejo. Bueno, ese día, el día tonto, creo que es el 18, ¿puede ser? Yo creo que... O el día de la ofrenda, el 17 y el 16. Es correcto. Yo, a ver, dentro del mal, me parece la mejor... No, me parece muy razonable el horario y el día elegido para que pueda acudir en mayor masa al guirmolago la gente. Vale. ¿Problema por jugar tan pronto? Que Miranda igual no llega. No, el sábado pasado ya tuvo problemas en el entrene y antes del partido se esperó contra el acero al calentamiento y, bueno, las molestias continúan y posiblemente sea baja. Pero continúo diciendo que tenemos una plantilla tan larga que ahora una baja no es como el mes de noviembre con la plantilla que tenemos tan larga ahora. Ahora tenemos una plantilla más extensa y además jugadores que se han enchufado. Han demostrado a Ratia que puede jugar. Baez ya se ha sentado en el equipo. Yo lo dices, el staff, fenómeno. Está siendo uno de los mejores en los dos últimos partidos. Añade Escudero, Blasco, que ya venían bien. Añade el buen momento de segura. Ahora, Pablo Madrid, a quien no sé si el técnico le quiso echar un tirón de orejas en las últimas declaraciones. Le echó un tirón de orejas porque Pablo fue, cuando sale de principios, cuando el chico empieza a rendir más y no le gustó mucho el cambio. Pero hay que saber que Pablo es un chaval muy joven y venía de jugar todo el partido en Villarreal. El miércoles, el domingo, jugó a la segunda parte y eso parece ser que al técnico no le ha gustado. Cuando lo vi entrar en el campo... No me gustó. No me gustó. Recuperamos, si podemos, Vanessa, las declaraciones referentes a Pablo Madrid del técnico Campos al acabar el último partido en casa. Tiene una periostitis, hay una molestia que tiene una molestia grave que no le permite incluso andar bien en el tibial peroneo. Y le estaba molestando, ¿no? Ayer no entrenó, hoy hemos esperado hasta última hora, pero al final hemos decidido no forzarlo, entre otras cosas, porque hay compañeros como Arratio Marcos que lo hacen bien. Y Pablo el otro día recorrió demasiados kilómetros, hoy hemos preferido que fuera uno de los revulsivos en la segunda parte, porque intuíamos cómo ha sido que el partido se iba a hacer largo y que tuviéramos en esa segunda parte velocidad para atacar sus espaldas y para transitar con Iván y con Pablo. Hoy Pablo no está conectado, le cuesta, es muy joven, tiene que aprender a saber que cuando no juega de inicio tiene que mostrar la misma actitud positiva que cuando no lo hace. Entonces, pues bueno, aprenderá, yo le ayudaré a aprender y la semana que viene seguramente esté muy bien. Bueno, pues vamos a estar pendientes de eso. En el ostro deportivo, hoy no hay novedad, evidentemente no nos vamos a telegrafiar cada vez, como ya hemos dicho muchas veces. Pues hoy ha llamado aquí, hoy ha hecho esto, hoy ha hecho lo otro, estamos ahí en stand-by. Yo siempre digo lo mismo, mientras Libero Parry siga al frente del barco, yo confío en él. Confío en él. Confío en él. Esto es lo que hay. Pero también es verdad que el Libero Parry persona puede llegar un momento que se canse, que se agote, que no pueda más. Yo espero que ese momento no llegue y espero que la imagen y la sensación esta que a veces vemos, de que le van dejando solo cada vez que las cosas van mal, pues que no la acaben afectando en lo psicológico y en la moral. Yo sigo pensando que lo va a solucionar y que en principio, y salvo que pase una cosa catastrófica, pues la cuestión está a punto de ser resuelta incluso fuera de lo previsto. Incluso fuera del plan previsto. Es en algo en lo que también se está trabajando en el entorno de Parry. Y hasta ahí, Leo. Hacemos una pausita, si quieres, y hablamos de regional. Hablamos de ese partido que jugó el Porto Ares ante el Juchén. Partidazo, se impuso el Juchén, pero fue un gran partido. Os queremos hablar de ese asunto. Y también del juvenil del Gandía, que cayó en casa ante la Alcira, Joan. Mal resultado. Y muy mal resultado, pero el técnico dice que engañoso ese 0-3 frente a la Alcira. Encuentra el trabajo que buscas. Consigue tu carnet de conducir C, E o D. Autoscuelas Fernando Guillem. Por método audiovisual de enseñanza. Por calidad de vehículos de prácticas. Por la garantía de sus profesores. Si buscas un trabajo, ven a por tu carnet de camión, trailer, autobús y vehículos especiales. Confía en Autoscuelas Fernando Guillem. Y consigue el trabajo que buscas. Autoscuelas Fernando Guillem. Sede central en la misma plaza elíptica. Prueba. Seguro que apruebas. Bueno, vamos a repasar y vamos a ir viendo algunos de los goles, porque no lo hemos podido hacer entre el lunes y el martes de la nuestra Liga, del Grupo Sur. Donde está el Tabernes y algún equipo más que nos interesa. Porque, bueno, ahí se sigue fraguando a futuros integrantes de la Liga de la Tercera División. Insisto, está el Tabernes, pero hay otros equipos que también son de nuestro ámbito de cobertura. Y queremos ir repasando. ¿Qué podríamos destacar de esa jornada? Vimos un partido donde jugaron en el Tabernes un 0-0 contra la Olimpia de Isatiba. El partido un empate. Se dieron goles en el municipal de Tabernes. Y, bueno, en esta categoría ya sabemos todos que el Benidorm va como un tiro disparado, como primera posición. El Benidorm, efectivamente, es el equipo más destacado. El Tabernes, que, bueno, estas son imágenes del Eldense Cayosa. Están muy bien. Pero el Tabernes, ¿cómo va en la Liga? El octavo, va al octavo, con 27 puntos. Sin opciones prácticamente, ¿no? Sí, porque el Eldense es el tercero y tiene 36. Bueno, y el que va, oye, Morgado sale a gol por partido. Bueno, a gol no, a pareja de gol por partido. Estamos hablando de que el Benidorm va a confeccionar plantilla más de tercera red que de... Es una placensora totalmente. Bueno, y Morgado, que ya había jugado en la Anuncia, precisamente en este campo, y estamos viendo el gol de Morgado, con el que se abre el gol de Miñano. Es el Gandía del año pasado. Sí, es el medio campo del Gandía. José Carlos, Ayose, Morgado, Miñano, me dejo... Álvaro, alguno más... No, Álvaro está jugando en Calpe. Sí, se me ha salido. Álvaro López está jugando en Calpe. Imagínate el equipazo de este Benidorm. ¿Algo más de esa Liga de la Comunidad? En esta Liga, pues, vemos que ya los que se han ido arriba, como son la Anuncia y el Benidorm, son los equipos que optan a todo en esta Liga. Es que es muy complicado para el Tabernes. El Tabernes estos años ha estado ahí arriba, pero este año lo va a tener muy complicado. Pero en otra categoría. Efectivamente. Porque esta competición es más compleja que la preferente que conocíamos. Sí. Donde podías estar entre los 3-4 primeros y aspirar al playoff, pero aquí el que va, va. Vamos, el que va en esta Liga, va. Competir contra esos presupuestos es muy complicado, date cuenta en la Anuncia y el Benidorm. Bueno, estamos viendo los goles del Hércules Ollería. El presidente de la Ollería ha anunciado que no sigue a final de temporada dirigiendo a este club. Después de haberlo hecho como jugador y como presidente y haber hecho además un muy buen trabajo en un club que sacó de la regional para tenerlo codeando en las primeras posiciones de la preferente y ahora en esta Liga, insisto, también muy complicada. ¿Qué hizo La Font esta jornada? Bajamos de categoría. Vámonos a la primera federación valenciana. Iván. La Font este partido perdió en Sueca contra el Promesa de Sueca 2-0. Los de Alberto Gregori continúan octavos. Octavos en la clasificación. Y ahora sí, por fin, estos son algunos de los marcadores de la jornada. Nuestro ganarás que empató en la cancha del Comunitat. El Ontingen que empató también ante el Algemesí. El otro Algemesí se impuso por tres goles a cero al Giné. Tenemos una goleada del contestano en la casa del Akademi y una derrota en casa del Alberic frente al muro. Volvió a caer el pego. 0-2 ante el Benigadín. Y el Carcaixen, el gallito de la liga, 2-1 ante el Cullera para mantenerse en lo más alto. Ahí lo veis. De la clasificación con 42 puntos, segundo el Promesa de Sueca con 39, que era el equipo que doblegó esta semana a un La Font, cuyo técnico había dicho que de ganar este partido podrían aspirar a cualquier cosa. Y ahora sí, nos vamos a la segunda. Porque esto es lo que dice el técnico del Juchent después del partido en el que su equipo se impuso ante el Portuarios en el partido de la jornada. Miquel Castalla. Un partido del sábado tarde, muy emocionante, muy disputado, mucha intensidad, mucho ritmo. En la primera parte nosotros salimos, creo que mejor plantados, con dominio del partido, sin muchas ocasiones. Y que ya a partir del minuto 20 sí que tuvimos un par. Y a la tercera, en un robo. Y el segundo rebote, Edgar coge el balón de un rechace de Borja. Y la empuja dentro de las mallas. A partir de ahí... Vamos a ver precisamente, Vanessa Morey, esas imágenes de los goles, cantado por los Tonys. Que tan buen papel hace, Joan, para el fútbol regional. El tipo se pone ahí a pie de pista. A bailar, a cantar. Y a seguir las jugadas de córner a córner. ¿Podemos recuperar ese sonido con los goles de los Tonys en ese partido del Grau de Portuarios-Juchent? ¿Vale? Saque de banda para el Portuarios. El balón dentro. Omar la quiere bajar. Se gira Omar. La juega atrás. El balón dividido. Vamos a ver. Se queda suelto. ¡Buah! Otra vez palos de rojo. Hacia la izquierda. Siguen atacando. El balón. Segundo palo. Va a rematar. El capital remata. El balón no llega. No ha llegado Omar, pero sigue el peligro. Otra vez del balón directo. ¡Puede rematar! ¡Puede rematar! Esto es el gol del Portuarios. El gol del Portuarios con el que se habría partido, que luego tendría la otra parte, que eran los goles del Juchent. Por eso el técnico nos decía hoy que está contento con el resultado, pero más aún por cómo se produjo. Escuchamos también los goles del Juchent, Vanessa. Narrado por los Tonys en el... El balón por dentro. Se va en la frontal. Se va de uno de dos. El balón no lo remata. ¡Rematar! ¡Gol! Pues así narra los Tonys. ¿Lo sigues a través de las redes sociales? Alguna vez lo he visto y lo he visto en el campo del Royce al chico. Y es muy majo y hace un gran papel en el fútbol regional. Sí, señor. Y nosotros también desde aquí le queremos felicitar por ese trabajo. Por cierto, este resultado, Miquel Castalla, técnico del Juchent, es definitorio. Están... Por tú me dicen, ¿cómo es definitorio? Si dependemos de nosotros mismos. Están empatados. Esto decía el técnico del Juchent, Miquel Castalla. El resultado es bueno, pero aún no es definitivo, porque aún quedan enfrentamientos directos. Nosotros contra el Gorgo. Nosotros jugamos ahora por una semana contra el Orba. Portu sí que tiene ahora Oliva, Gorgo, Orba. Nada, cogen el Tourmalet, que cogemos todos seguidos. Lo digo, Chovas. Quedan cuatro o cinco partidos que sí que son decisivos, porque es enfrentamientos directos en directos entre todos. La Xafor sí que está un poco más descolgada, pero ya ha jugado contra todos de arriba. Y ahora va a sumar de tres en tres muy a menudo. Nosotros ya hemos pasado Oliva, campo de ellos, a un empate. Campo de Portuarios. Nos queda el Gorgos en casa. Orbeis y Mat. En tres partidos, si pasamos estos tres partidos bien, pues... Estaríamos muy arriba. Portu ahora empieza Tourmalet. El Gorgos también lo empieza ahora. Bueno, pues lo bueno empieza ahora. Como decía Luis Aragonés, la Liga se decide en los diez últimos partidos. Siempre. Siempre. Bueno, pues en lo mismo está el juvenil del Gandía. José Santos y la derrota. Dolorosa, 0-3 ante la Alcira. ¿Qué sensaciones se queda? ¿Con qué sensaciones se queda el técnico del Gandía? Escuchadle. Bueno, el partido contra la Alcira, un partido complicado de explicar. 0-3 parece que hicimos un partido de pésimo, pero no fue así. Nosotros tuvimos las primeras ocasiones para podernos meter 2-0, incluso una más clara para 3-0, pero no las hicimos. Y luego en el minuto 45 de la primera parte, un fallo personal, pues nos mete con el 0-1. Bueno, salimos a la segunda parte, lo hablamos, vemos que, bueno, corregir fallos, y en el minuto 2 volvemos a cometer otro error y nos mete en el 0-2. Y yo creo que a partir de ahí se acaba un poquito el partido, la sintonía del equipo, y un poquito se vinieron abajo los chicos, y bueno, perdimos a final 0-3. Partido en casa, nada, a remontar y a la semana que viene en Tabernes, pues intentar hacer 3 puntos. La semana que viene en Tabernes, un partidazo, Joan. Un partidazo. Ahí se juegan mucho. ¿Cómo va la liga, Vanessa? Vamos a repasarlo, porque este equipo sigue líder. El Gandía, ahí en lo más alto, con muchos puntos, ¿no? Con 49 puntos en lo más alto. Segundo, el Oliva con 44, tiene los mismos partidos. Y el Alcira B, que es el que le acaba de ganar, pues se ha colocado con 41 a 8. Yo creo, bueno, con la verás, yo creo que tampoco peligra, ¿no? Salvo descalabro del Gandía. Recordemos que en esta liga ya no se sube de forma directa, ya no se sube de forma directa y se tiene que jugar un play-off. Lo jugarían los dos primeros. De momento, Gandía y Oliva. Qué bonito sería que los dos jugaran ese play-off de ascenso a la Liga Nacional. Y vamos a cerrar este tertulión de hoy con imágenes bonitas, siempre son imágenes bonitas, de la presentación del Beniopa. El pasado fin de semana, el viernes concretamente, se presentaron todos los equipos del Beniopa. El Beniopa es, con el Portuarios y el Club de Folgandía, los tres equipos históricos de la ciudad. El Beniopa, que por cierto, comparte la instalación del Royce de Corella con el Club de Folgandía, después de haberla, bueno, también con el Safford, después de haberla compartido durante años, estas últimas décadas, con el Base, con el UE Gandía o Playas de Gandía y también con el Club de Folgandía, aunque cuando el Club de Folgandía perdió la cantera, pues dejó de compartirlo. Es una reivindicación del Beniopa recuperar un estadio propio, un campo propio, después de que la bañosa, en su día, fuera abandonada, fueran obligados a abandonarla, porque aquellos terrenos no eran municipales y sí de propiedad particular. Ahora el Beniopa trata de resurgir. Tienen muchas cosas que aprender y muchas cosas que mejorar, porque ha crecido de una manera tan rápida que quizá en algunos aspectos les hayan pillado con el pie cambiado. Pero poco a poco va creciendo este club y aquí tenéis una imagen que es de lo más bonito, ¿no? La presentación de los equipos ante los papás, ante la afición, ¿no? Que en estas categorías, Joan, son los padres, la afición son los padres, evidentemente. Pero el Beniopa arrastra bastante gente en el Royce de cada partido. Hay unas 300, 400 personas allí. Ha habido veces que me he sumado por el Royce alguna vez y dices, el Beniopa tiene su afición. Y la tiene, evidentemente. Un Beniopa que trata, en cuanto al primer equipo, un poco de recuperar el pulso a una liga. Esta semana han ganado... 4-0. 4-0 en casa entre el Racing. Racing y Rafael Cofer. Que es uno de los equipos que peor lo está pasando. El más descolgado está pasándolo mal. El Racing tiene 7 puntos y el Beniopa se queda con 19. Hay varios equipos allá pegados, como suena el Montavernet, el Padreguer, el Benifairó. Es una liga complicada. Bueno, y las imágenes de esa presentación, que tuvo lugar, insisto, el viernes, a la que asistió, por cierto, el alcalde. También estuvo por allí Jesús Naveiro. Supongo que Jesús Naveiro aprovecharía para decirle... Estuvo también Vicente Gregori del Partido Popular, para decirle... Lo presentó Pascal Renault. Para decirle... Alcalde, fíjate cómo tenemos esta instalación, porque ni tú, ni Diana Morán, os habéis puesto las pilas en el Royce de Corella, que tiene cuatro campos de fútbol y solo tiene cuatro vestuarios de fútbol 8. Cada vez que juegan a fútbol 8 hay niños que no se pueden cambiar. Fíjate tú, José Manuel, cómo están las redes de protección, que el otro día los papás tuvieron que sujetar uno de los travesaños para que con el fuerte viento no se fuera al suelo. Fíjate tú, José Manuel, que los nenes cuando chutan a gol se les van los balones fuera porque las redes están que dan pena. No este trozo que estamos viendo, sino del otro campo. Y fíjate, José Manuel, que desde que inauguramos este campo, hace mucho tiempo, más de 12 y 13 años, prometimos que ampliaríamos los vestuarios si no lo hemos hecho. Que nos portamos muy mal con la gente del fútbol en la ciudad, salvo si vienen de Brasil y quien aúpa a ese club era el asesor de Ciro Palmer en Ciudadanos. Entonces sí que les ayudamos en todo. José Manuel, haz el favor. Creo que le dijo eso, mientras estaban saliendo los niños. Y si no se lo dijo, pues debería haberse lo dicho. Joan, gracias. Gracias. Un placer siempre tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Cuántas ocasiones irás a...? Iremos al Castellón, al grado de Castellón, ¿no? ¿Luego te vas a quedar en la Magdalena? No, no. El sábado hay cosas que hacer. Estás en modo fallero tú también. Tengo un equipo de colaboradores que están todos on fire, con las fallas. Ya venían en horas. En tiempos. El sábado es la primera más que estará en Rosa de Esverda. Bueno, eso es. Gracias por recordármelo. Atentos, porque se viene programación especial. El sábado estaremos en el Puchero del Mosquit. Vamos a hacer un programa especial desde el restaurante El Andaluz. Pues tomaremos ahí nuestro puchero, pero participaremos también en la fiesta. Y vamos a hacer un programa especial allí con protagonistas, con nuestros patrocinadores, con nuestros amigos. Estáis invitados a acercaros y saludarnos si lo creéis oportuno. Y haremos ese programa especial. Antes, el viernes, programa especial desde Castellón. Y, ojo, porque durante las fallas vuelven los directos desde la esplanada de la Renfe. El año pasado, vamos a volver a repetir, el año pasado, exitazo total de nuestros directos con protagonistas del deporte y también de las fallas. Recordad aquellas polémicas que nos hicieron, bueno, pues ser muy vistos desde esa esplanada. Porque vamos a retransmitir todas las mascletas desde precisamente ese balcón que tenemos reservado muy cerquita, prácticamente a pie de mascleta, para contaros todo lo que allí ocurra. Lo vamos a hacer siempre con todo el equipo del Tertulión. Mañana volvemos con más deporte. Mañana os contaremos la última hora porque esta semana es más estrecha, más cortita que nunca, pero más intensa que nunca. Repito, directo desde Castellón, el programa del viernes, directo el sábado, programa especial. Hasta mañana. Adiós. El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo. El deporte es nuestro. Radio Marca.